Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana Al señor Donald, tú que fregonas la seguridad de la frontera con México, que por el terrorismo, el crimen y las drogas, crees que con un muro estarás protegiendo a los Estados Unidos, Dios, creíste que atacando al más débil, al trabajador, que viene precisamente a aportar a este país, a ganarse la vida con su trabajo, y trabajo duro, para que los ricos como tú, vivan como viven, y se hagan cada vez más ricos, pero ya ves, no te resultó, porque nosotros los hispanos, ciudadanos, tomamos conciencia, y aprovechamos la situación, para unirnos más, para hacernos ciudadanos, salir a votar, hacernos más fuertes para elegir nuestro presidente, porque ocupamos un presidente, que construya puentes, no muros, que proteja el derecho del trabajador, de la ciudadanía, para que crezca la economía, en cambio tú, lo único que estás promoviendo, es el odio racial, que ya hay bastante, y eso, eso sí nos preocupa, y le preocupa a toda la nación, porque aumentarán los ataques raciales, y eso, es terrorismo, ahí es donde necesitamos la protección, pero que nos protejan, de gente como tú, tú señor Donald Trump, estás tan jodido, que lo único que tienes, es, dinero, y que me cubre esta tierra, que es cuna de hombres cabales, México lindo y querido, si muero lejos de ti.